En este Día Nacional de Alimentación queremos hacer un gran reconocimiento a los que aquí en el Ministerio llamamos los héroes de la alimentación. Todas aquellas personas que en este año tan peculiar lograron mantener la cadena alimenticia, lograron seguir cultivando los alimentos, el transporte llegara y se les entregara a cada uno de los alimentos que necesitaban. Son héroes gordaderos que tanto en las pollas populares como en los comunidades municipales están aquellos funcionarios que siguieron trabajando día a día a pesar de la crisis sanitaria en la que estábamos y siguieron trabajando al pie del cañón para que a nadie le faltara la salud. Luego también alegrarnos de todo este sistema que hemos hecho de transferencias económicas directas al celular para que pudieran venir al comercio barrio a seguir consiguiendo sus alimentos para poder seguir cocinando en casa y que la alimentación de la casa llegue también a través de lo que es la cocina en el hogar que para nosotros también es muy importante porque es parte de esos derechos de todas las personas. Así que nos unimos a este llamado de la FAO para cultivar, nutrir y preservar juntos los alimentos y hacer de este año un año memorable y la historia de los esfuerzos que hacen la sociedad en su conjunto y el estado en su lugar también para que todos puedan acceder al derecho a la alimentación tan fundamental para todas las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!